Amistad Dios los crió para que nosotros pudiéramos tener una amistad con él. Como Adán estaba solo, le crió una amiga, una amiga única, una amiga que básicamente tan única que no había ninguna otra como ella, era única. Y Dios los crió a ellos para que pudieran tener una amistad con él. Y la Biblia dice que ellas caminaban con Dios y la Biblia también menciona que pasaron mucho tiempo con Dios. Nosotros muchas veces leemos la Biblia y pensamos que todo pasó tan rápido, pero no, no pasó tan rápido. La Biblia habla acerca de que vivieron una relación y platicaban y caminaban juntos. Eventualmente pecaron y se separaron de Dios, mas sin embargo Dios nunca quiso tener esa amistad separada con el hombre. Y eventualmente tenemos a Inó que caminó literalmente con Dios, conoció a Dios, habló con Dios. También tenemos a Moisés que habló con Dios, pudo mirar su espalda. Tenemos a Abraham, uno de los grandes patriarcas de la Biblia y de la historia, que también tuvo una amistad con Dios. Hermanos, nosotros como humanos estamos hechos para tener una amistad con Dios. Yo siempre le he dicho en el pasado que cuando yo predico, yo predico cosas que nunca he escuchado en el pasado. Y me gustaría predicar acerca de la amistad, pero no la amistad como la mayoría de las veces lo he escuchado, donde hablan de alguien hacia ti. Esta vez yo me gustaría hablar de ti o de tu hacia alguien. Por eso es que la Biblia nos habla en Proverbios, ¿quién es su Biblia? Proverbios 18, 24. Proverbios 18, 24. Lo tengo por aquí, Proverbios 18, 24. Por si los que no tienen Biblia, los que todavía no saben manejarla muy bien. Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y amigo al más húmido que un hermano. Una de las cosas que me llamó la atención, y yo creo que usted ponga mucha atención, cuando nosotros leemos este pasaje, es más, en el pasado, cuando yo leí este pasaje, adivinen de qué hablaba, qué es lo que pensaba. Yo pensaba de alguien más, de alguien más que es mi amigo, no de mí hacia alguien más. Y obviamente el texto es tan claro, que muchas veces dice, dice a John, de aquí de Bethlehem, John Piper, que muchas veces leemos y leemos el texto, y no nos damos cuenta hasta que Dios viene y nos dice, esto es lo que yo quiero decir en esta palabra. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, eso no significa que si ustedes son mis amigos, yo tengo que mostrarme amigo hacia ustedes. Yo tengo que ser la persona que pone el arranque para que tenga esta amistad con ustedes y pueda mantener esa amistad con ustedes. Aquí no anda hablando acerca de ustedes hacia mí, me anda poniendo en la posición, me anda poniendo la espátula, como dicen en inglés, en la luz, para que yo, Daniel Hernández, pueda ser un buen amigo hacia ustedes. Es que, hermanos, ¿qué tan fácil es hablar y decir, esa persona no es una buena amiga mía? Esta persona realmente no fue mi amiga. Es muy fácil decir eso, es muy fácil señalar, pero la pregunta aquí no es, ¿qué tan amigo fue esa persona hacia ti? Sino, ¿qué tan amigo eres tú hacia esa persona? Y completamente cambia la perspectiva que nosotros estamos mirando. Esta vez yo quiero que ustedes se pongan en esta posición y dirán, ¿cómo yo soy como amigo hacia mis amistades? No lo voy a poner por, porque realmente hay amistades que también están dando lo máximo para ti. La amistad es el reflejo del amor de Dios puesta en tu corazón para que tú puedas amar. Un amigo ama. Un amigo realmente ama. Para que tú sepas que tienes un amigo, tienes que amarlo. Para que tú seas un buen amigo, tienes que amar. Eso es lo que dice el versículo 12, y quiero que entiendan esto. Jesucristo mismo se está poniendo como ejemplo, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amistad sin amor. No hay amistad sin amor. No existe la amistad sin amor. No puede existir una amistad sin el amor. Para que exista la amistad, tiene que existir el amor y ese amor único que es reflejado por medio de Dios. Y te lo digo desde ahora, no te sorprendas que en el mundo allá afuera haya gente que se ame mucho, porque Dios es el que refleja el amor. Así que no piensen que solamente los cristianos se aman. Eso lo he escuchado muchas veces y la Biblia no dice eso. Sí se ama a la gente allá afuera y se ama mucho. Y la razón por la que se ama mucho es porque Dios ha reflejado su amor hacia ellos para que ellos puedan compartirlo. Porque nosotros fuimos hechos con ese deseo, ese deseo de amar. Un amigo ama con tanta intensidad que da su vida por sus amigos. Dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo espero que tú como amigo estés dispuesto a morir por tu amigo. Que tú como amigo deseas lo mejor para tu amigo aún cuando a ti te esté yendo mal y a él le esté yendo bien. Aún cuando a él le esté yendo mal y a ti te esté yendo bien. Yo espero que tú puedas ser capaz de poner lo mejor para rescatar y ayudar a tu amigo. Mi gran problema es que como amigo siempre estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi familia. Y espero que ese sea tu problema. Te sientas más y no haces lo mejor por tu amigo. Te sientas incómodo porque un amigo ama en todo el tiempo. Un amigo sigue a Dios. Un amigo sigue a Dios. Sí, allá afuera hay mucho amor. Y la gente se ama mucho. Pero cuando tú tienes un amigo y este amigo ha decidido servir a Cristo. Este amigo va a hacer lo imposible para que tú también lo conoces. Para que tú conozcas ese gran don, ese gran regalo que Dios nos ha dado. Me contaba Edgar acerca de una hermana Juana. La hermana Juana dice que cuando ella se volvió cristiana a ella yo no sabía cómo decirle a sus amigos que Cristo los amaba. Realmente hermanos, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos que estar desesperados para que nuestro amigo, nuestra amiga pueda conocer a Cristo. Un amigo no es un siervo, o sea, no te utiliza. Me gusta mucho la Biblia porque la Biblia nos da entendimiento. Ya no os llamo, llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os llamo amigos porque todas las cosas que oí de mis padres o las he dado a conocer. Hermano, ¿te ocurre empezar a tratar a manipular o a utilizar a alguien que tú consideras como tu amigo? Entonces, tú no eres su amigo. Y yo te lo digo a ti, no a él. Tú no eres su amigo. Un amigo no manipula. Un amigo no te utiliza. Un amigo hace lo mejor. Además, dice la Biblia que ya no llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero le llamo amigos. Porque todas las cosas que un amigo hace es para alguien de tu amigo. Y esta es la parte más triste, de donde nosotros a veces entramos en ese juego, en el juego de la manipulación. Oh, es mi amigo, yo sé que lo va a hacer. Se humilde y ve, amigo, como amigo te pido. Y el amigo no lo va a tomar como un favor, sino lo va a tomar como una gracia. Es decir, lo voy a hacer no porque es un favor, sino porque es un favor. Completamente cambia la perspectiva que los amigos utilizaron para ser utilizados. No, ¿no es cierto? Los amigos se hicieron para ser amados y ser bendecidos por medio de la gracia de Dios hacia nosotros. Me salva del pecado, me guarda pesada, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, mansión de luz y paz, o el creyente fiel con él a demorar. Llevándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.